Cada día que recuerdo momentos que nunca vendrán Esperando encontrarte para decirte que te quiero Cada día que recuerdo momentos que nunca vendrán Esperando encontrarte para decirte que te quiero Los pensamientos parecen sin fin Cuando anhelo estar junto a ti Besar tus labios y mirarme en tus ojos y decirte amor Amor Música Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Música Música Los pensamientos parecen sin fin Cuando anhelo estar junto a ti Besar tus labios y mirarme en tus ojos y decirte amor Amor Música 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 Cuanto te quiero amor mío y no quiero perderte Oh amor, solo te pido regresa a mi lado No quiero perderte, oh amor Oh amor, oh amor Oh amor, oh amor Oh amor, solo te pido regresa a mi lado Oh amor, oh amor Oh amor Oh amor Oh amor Oh amor